Al principio era muy angustiante, porque dibujaba o pintaba, pero esto no tiene perfume, esto no tiene gusto. Podría decirlo en esos términos, perfume, gusto. Pinto un verde, por ejemplo. Sí, pero no estoy sintiendo el olor del verde después de la lluvia, como sentía cuando era chico. Todo me sorprende y todo me da curiosidad, pero a través de los ojos de otros. En la mirada de los otros lo que me trae. Y en la mirada de los otros descubro un mundo también. La vejez tiene la oportunidad, el permiso, digamos, de poder ser un chico. Si uno logra retroceder y logra esas primeras puras percepciones, descubrimientos, bueno, entonces eso sería la maravilla. Finalmente uno llega a un momento en la vida en que es mejor entregarse a lo intuitivo que es uno mismo y tratar de ser uno mismo. Mi medida, que es esta, la que yo puedo dar, me hace feliz. Soy libre, muy libre en ese sentido. Y trato de ser fiel a mí mismo, en todo lo que puedo. Quisiera ser aún más fiel a mí mismo. Sé que todavía tengo mucho que aprender. El momento en la vida en el tiempo. Gracias por ver el video.